Buenos días, nos encontramos en la entrada de la Biblioteca Nacional Infelizpejo, en donde realizamos nuestra investigación. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es la entrada de la Biblioteca Nacional, la recepción, donde se guardan las pertenencias de los usuarios. Esta es el área de la Hemeroteca. Aquí guardan una parte de lo que es el material de periódicos y vamos a poder ingresar a lo que es la bodega. Por favor. ¡Gracias! Este es el subsuelo, donde se guardan todos los periódicos, que se guardan los periódicos, que se guardan las pertenencias de los usuarios. Son de préstamo al público. En este momento vamos a subir para conocer las áreas de lectura y las diferentes secciones de la biblioteca. ¡Gracias! 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 Esta es la computadora, donde se sacan copias y es el único servicio pagado que tiene la biblioteca. En este momento nos encontramos en el área de lectura, un área bastante amplia. Vamos a poder visitar el área de referencia, arte y la sección general. Esta es la sección general de la Biblioteca Nacional, donde los libros no se encuentran catalogados, únicamente ubicados por materia. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a visitar el segundo piso en donde se encuentra la sección de procesos técnicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la sección nacional. Aquí se encuentran los libros y todo el material en esta sección se encuentra catalogado. ¡Gracias! 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 Como podemos ver, todos los libros tienen su signatura correspondiente. ¡Gracias! 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 ¿Qué se llama? Este es el área de procesos técnicos. Buenos días. Este es el departamento de procesos técnicos donde realmente el espacio es bastante reducido. Gracias. Esto es todo de nuestra visita a la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.